Oh, 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 oh Muy buenas tardes país Buenas tardes gran show de la tele Porque llegó la fiesta Ahora todos somos libres Con Martín y Socorro Y vamos a bailar en casa ¡Como! Desde la organización Rodríguez 2017 La cumbia libre en el Paraguay Martín y Socorro Y esto arranca con las manitos bien arriba Hacemos palmas, las palmas arriba, bien arriba Porque esto es Martín y Socorro ¡Cumbia es free! ¡Va! ¡Atención! En vivo Para todo el Paraguay Un saludito muy especial para el de Alcabaraza Y su talento de barro Y esto dice más o menos así Maldito Cupido Le dispara el corazón a quien me rompa Ay, Cupido Criminal Criminal Sin piedad Criminal Dispara Partido Cupido Le diste gusto al blanco Si me vola Ay, Cupido Profesiona En hacerme mal En cómo está Mi alma Y cantamos bien fuerte Dice Aquí me rompan Y dispara Esa mi corazón Se queda mal Y no ya lo hizo Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Aquí me rompan Y dispara Esa mi corazón Se queda mal Y no ya lo hizo Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Y el duque Y el cantante Atazón En las trompetas ¿Eh? ¡Con son! La fiesta En tu fiesta Martín Socomiardi ¡Wow! Una vez más Dice Maldito Cupido Le diste gusto al blanco Se demora ¡Ay! ¡Cupido! Criminar Sin piedad Criminar Dispara Martín Ocupido Le diste gusto al blanco Se demora ¡Ay! ¡Cupido! Profesiona En hacerme mal ¿Y cómo está Mi alma Y cantamos bien fuerte Dice Aquí me rompan Y dispara Esa mi corazón Se queda mal herido Y agoniza Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Aquí me rompan Y dispara Esa mi corazón Se queda mal herido Y agoniza Por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Y las manos Y las manos Y las manos Arriba Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Tantito Cumpido Y seguimos Con las manos Arriba Y esta vez Saludamos A Miguelito De cómplices Esta canción La hicimos contigo Papá Dice Ya ni duermo Al saber Que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole A la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y dice A ver Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Los solteros Las solteras Con las manos Bien arriba Dale Dale Porque esto es una fiesta Un pincel de nuevo Y también Martín 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 ¿Qué? Eso es Combi Esprim Somos Organización Rodríguez Papá Y para que lo bailen A ver cómo bailan En casa Dice Nada voy a hacer Buscando en las heridas El pasado No voy a vivir Yo no quiero ser un tipo De otro lado Cubia A tu manera Es complicado En una visita Me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartita Que yo guardo Donde te escribí Que te quiero Que te sueño tanto Hacerme gusta mi corazón La quiero por ti La quiero por ti Una cartita Que yo te escribí Que te quiero Que te sueño tanto Hacerme gusta mi corazón La quiero por ti La quiero por ti Y esto dice así Escucha Y eso se le olvidó Que los besos más humildes Le borraron de la piel En chanel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos Que la vieron llorar una vez Y ya tú ves Quizás se le olvidó Aquel que te quería Esa tarde tan fría De invierno Por prestarle atención A la ropa A la cara Y el cuerpo Quizás se le olvidó Quiero ver las manos arriba Todas las chicas solteras El grito de las mujeres Que nunca se van a casar Esto decía más o menos así Porque en el amor Se sufre Se llora Cantamos bien fuerte esta canción Y dice Ay mi Dios Quizás perdí en la batalla Porque el que merece No pide Que mi amor no quisiera Ni la forma en que yo lo hice Es que amar y con habilidad Nunca ha sido posible Yo no le niego al amor No me niego a nada Que me dé pasión Yo no me niego a sus besos Que son prisioneros Y matanme dolor Si soy sentimental Cuando te acuestes con alguien Ya tú verás Que no es igual No vas a lamentar Y seguimos con las manos Bien arriba El que no levanta la mano Es un amargado Una amargada Las manos arriba Un saludo muy especial A la gente de Luque Hoy nos vemos Club 18 de Enero de Luque Nos vemos por Capiatá también Salud grande Club 20 De Enero nos vemos ahí Mañana nos vemos en Zanber Nos vemos en Areguá Agua y Sol Cinco estrellas de Luque también Hoy nos vemos antes de la gira Guay Gores Claro que sí Cantamos y un fuerte Dice más o menos así Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedes ir Sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Dice a ver cómo Para seducirme otra vez Tenerme otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Tenerte otra vez Me vuelves a poner Me vuelves a poner El ritmo al revés Pa' besarte como ayer Te invierte como ayer Me vuelves a poner El mundo al revés como ayer Y las manos bien arriba Y las manos bien arriba Los solteros Las solteras Hacemos palmas Las palmas Martín y su cumbia La alegría La diversión En su fiesta Pa' pan Muchas gracias Un amigo de Deupané Con nosotros Mi amigo Pedrito Enrequinto viajero Vamos a hacer algo diferente A ver Pedrito Sorprendeme A ver Pedrito Esto es en vivo El requinto viajero Y Martín hizo con Villafrí Y anden va este Vamos Paraguay Las palmas a ver Palmas, palmas, palmas Esto es el requinto viajero Y la cumbia libre Algo diferente ¡Esa! Porque en el amor se sufre Se llora pero se aprende La mujer es soltera Las manos arriba quiero ver La mujer es soltera Soltera, soltera Las manos arriba Cantamos esta canción Que dice así Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así sabrás Tirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Y una vez más Martín hizo con Villafrí ¡Atención! Para toda la gente En sus casas Como siempre dice Esa arma sexualidad No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Usted es bien fuerte Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor me vas Me enferma estas malijas No te vayas No te pido de rodillas No me des tu adiós ¡Bam! Y como siempre digo Lucas Hijo mío Todo para ti mi amor ¡Dale! Te amo papá Te amo Con sentimiento No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Usted es bien! Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos y así sabrás Mirándome a los ojos Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor, mi paz De esas masas malijas No te vayas No te pido de rodillas No me des tu adiós De esas masas malijas No te vayas No te pido de rodillas No me des tu adiós Cinco minutos Y seguimos con las manos El río bien romántico Con la cumbia free La cumbia libre El sábado 28 Nos vemos patronales de Itá Patronales de Huaycá también Sabes amor Deseo que tengas Toda la felicidad Mientras yo aquí solo Sufriendo Triste Y te digo que Amor Te amo 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 Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga Envenenada Aquí en mi pecho El daño El daño está hecho Ahora Sé que no merezco Tu perdón Que lastime Tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo De luchando Queriendote tanto Pues Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Y nos vamos con esta Vamos Como siempre Recomiendo el Paraguay En febrero nos vemos Buenos Aires Argentina También con la cumbia libre Muchísimas gracias De corazón Gracias ¿Pedimos una más? Haceme base Y despedimos de esta manera Pedrito Nuestro requinto Viajeros de Upané Próximamente En el gran show De la tele Lo agendamos Un gran artista nacional Muchísimas gracias De corazón Nosotros seguimos Con las manos arriba Porque acá El dueño de tu cama El dueño de tu cama Soy yo Esto suena Y esto lo dice así Hoy que suena en vivo Martín Y su clobia Decirle que estás conmigo Decirle que no soy tu amigo Decirle que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Decirle que estás conmigo Decirle que no soy tu amigo Decirle que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Yo soy el dueño de tu cama Decirle que estás conmigo Decirle que no soy tu amigo Decirle que por las mañanas Yo soy el dueño de tu cama Un saludo muy especial A la gente de Luque Hoy Club 18 de enero de Luque Hoy nos vemos Club 20 de enero De Capiatá Mañana nos vemos En Zambel Nos vemos Agua y Sol La de Gua Cinco estrellas de Luque Ya acabó la comida libre Muchísimas gracias Muy bien Seguimos en vivo Esto es en vivo Para todos ustedes Con mucho cariño El domingo 5 de febrero Saludos a la gente Oasis en vivo Estamos con Junior Ahí también Saludos muy grande Se quedó allá Nosotros seguimos en vivo Viva de las chicas de la gira A ver la gira Éxito a todos los muchachos Que están arrancando Para Rodrigo Osorio Que está ahí presente También que era ex integrante De la cumbia libre También saludo a las chicas De los cachorros De la línea 3 También saludo grande También a los hermanos de Leche Saludo grande Para Lechu Para Vato Para todos los muchachos Para la gente que está mirando En Ciudad del Este Ahí estamos Feliz cumpleaños Cumbia Base Nosotros seguimos cantando Esta canción Que es un clásico Con esto arrancamos Un sueño Hoy Gracias a Dios Ya es hecho realidad Cantamos bien fuerte Y eso dice Voy a tomar veneno Para olvidarte Y voy a tomar veneno Para olvidar Dale Atención Para olvidarte Para alejarte y de amar Mi vida Voy a tomar Veneno Para olvidar Y quiero Y quiero que al morir Tus ojos no lloren Por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Los solteros La soltera Dice Voy a tomar veneno No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Dice Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Los solteros Las solteras Dice A ver Voy a tomar veneno Para olvidarte Voy a tomar veneno Para olvidarte Y vamos a bailar Si se marchó Con otro amor ¿Escuchaste algo Johnny? No se escuchó nada Quiero ver las manos arriba El que nos levanta las manos Es una amargada Una amargada La gente que nunca se va a casar en la vida Las manos arriba A la gente que indica Estuvimos fin de semana pasado Muchísimas gracias Cantamos bien fuerte Dice Si se marchó Con otro amor El que nos levanta las manos No hace palmas Un dominado Lorito Oga Las palmas arriba Porque esto es la cumbia libre del Paraguay Martín Y su cumbia fría Eso Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Si se marchó Con otro amor Que se vaya Que se vaya Amor que vas Sin avisar Amorcito Traicionero Amor es ahí Y cariño Amor es ahí Y cariño Sal Solo el mío Es verdad Y no Y seguimos con las manos Bien arriba Las manitos Bien arriba Hacemos palmas Un saludito muy especial A la gente de Encarnación La gente de Villarrica Esto es la cumbia libre Para los muchachos La gira Los muchachos Los cachorros Que están ahí también Saludos Este tema suena En todos los carnavales Así que 0981-577-697 Para el contrato De Martín Y su cumbia fría El domingo 29 Nos vemos Ruta 63 De todo a ti Vamos Y escuchá esto 1, 2, 3 Arriba DJ Manos arriba Si estás soltero Manos arriba Si sos fiestero Manos arriba Si estás soltero Manos arriba Si sos fiestero Hoy es el verano Y vamos a bailar ¿Y quién se quedó? ¿Quién? Martín Su cumbia fría La cumbia libre Hoy es el verano Las manos arriba Dale que nadie Nos corta la gira Si ya te dejo Que no pinte el bajón DJ Subila No importa si es cheta No importa si es turra A todas las chicas Le mandamos cumbia Botella hacia arriba Si tú estás soltera Vamos a encarnación Como el año pasado Pero este verano Vamos rebosados Llámala a Juana Que traiga María El humo que pega La alegría Trae la alegría Dice Por eso yo solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quiero dejar de lado Todo lo que me hace mal